Creo en el futuro, lo imagino, puedo visualizarme. Estoy dispuesto a trabajar duro, a levantarme temprano, lograr mi mayor concentración durante las noches, caminar cada paso, a correr si fuera necesario. No me duele postergar necesidades inmediatas ni ajustar mis expectativas a lo que soy capaz de lograr. Estimados graduados, el mundo cambió. La forma como trabajamos, las habilidades que necesitamos y estudiar en línea se transformó de repente en el camino principal de millones de personas, desde niños a adultos, para seguir educándonos y preparándonos para un futuro que en realidad nos cuesta descifrar, pero tiene una constante, el cambio. Felicidades por este merecido logro. En circunstancias desfavorables e inciertas. Me honro de pertenecer a la familia UTEL, que crea un futuro mejor para personas y familias de cada uno de los 37 países donde nuestros alumnos estudian. Estimado graduado, cree en el futuro. Crea tu futuro. Felicidades. 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 Gracias por ver el video.